hola amigas bueno visteis la anterior vez que vosotros habéis podido votar entre el perfume el frasco de perfume que pedíamos en aliexpress pues ya ha llegado así que vamos a verlo de los tres hubo dos que fueron súper súper votados este es uno de ellos y el otro ya os digo que está en camino os voy a poner en la comunidad para votar los tres próximos frasquitos para que vosotros me ayudéis a elegir de acuerdo bueno vamos con él este es el que era de color verde con la tapa de mariposa voy a dejar aquí la cajita vamos a ver cómo viene cómo es a ver si no nos decepciona y es igual que en lo que era la fotografía bueno aquí vemos viene la parte de la tapa mirad qué bonita viene por separado imagino que será para que no se estropee esto parece como de piedra es laca pero parece como de piedra muy bonito así y aquí está el frasquito o qué bonito esto es como de rosca la la entrada del perfume la veo un poquito chiquita ahora a ver qué tal puedo introducir el perfume pero mira qué bonito chicos wow muy bonito vamos a ponerlo esto es en rosca mira qué bonito pero qué frasco por favor sí señor es muy bonito creo que este era de 10 mililitros fijaros qué presencia más bonita bueno bueno pues este es nuestro segundo frasco rellenable de perfume que por cierto o como siempre os voy a dejar el enlace de cuál es este que compré ahora pues mira tengo aquí una de las equivalencias este es de una equivalencia de esencia de ley interdit así que voy a ver si lo podemos rellenar me he preparado una cosita de estas para poder ponerle bien el perfume porque al ser una entradita pequeña de otro modo me va a costar un poquito no creo que voy a tener que ir poquito a poquito gotita gotita pero si vamos a rellenarlo y una vez que lo rellenemos pues mira lo relleno con perfumes de equivalencia y así tienen su perfume y tan fantásticamente bien así que bueno amigos no voy a entretener en rellenar el frasquito de perfume pero sin duda es una preciosidad luego subiré alguna foto para instagram y tal porque fijaros la verdad es que el tamaño está muy bien es muy bonito este color verde es una preciosidad ahora lo relleno y lo tengo ya mi segundo frasco de perfume rellenable pues oye en aliexpress este creo que valía 10 o 11 euros no me acuerdo os lo pondré todo abajo en la cajita de información muy bonito verdad bueno pues éste lo habéis votado vosotros espero que pronto llegue el otro que elegisteis y ya sabéis en la comunidad os dejo para que por favor ayudadme a elegir el próximo frasquito para nuestra colección un beso enorme a todos hasta pronto